El sueño macho, molón, el de la tumbona. Hablas del sueño molón de la tumbona. Joder, a mí ese me sirvió. Fue un sueño reconfortante. La verdad es que, la verdad es que, joder. ¿Te has descansado o no? No sé, no sabría qué decirte si había descansado o no había descansado. Porque es que como no me he movido, entiendo que sí he descansado. Porque he estado aquí pringando como un... Tienes esto, macho, además es que muy bien. Sancho, buenas tardes. Sonia Cruz, hola Sonita, Lidia, Dana Motera. Hello, yo porque... Nos vamos uniendo. Yo no veo a nadie, pues no sé por qué. Buenas tardes a todos. Lo compraste tú, eh, que lo sepas. Es que es como el mío. Sabré lo que estoy diciendo, nada más. El tío tiene menos gente que el mío. Sí, pero mucha menos. Pero mucha menos. ¿Sabes por qué? Porque es un teléfono de mierda. Pues lo compraste tú, o sea, me engañaste, eh. Sí. Engañador. Que a todo el mundo, muy buenas tardes, que ya estamos otra vez en el lío. Las vacaciones, espero que hayáis descansado vosotros. Toda España fuera de Madrid, menos yo y tú. Habréis montado en góndola, la mayoría. Fringao más, que nos hemos quedado aquí haciendo el tonto en... Y torrijas, de roces con leche. Y muchas, muchas, y continuadas torrijas. Yo no he comido nada, yo estaba más a plan. Yo ya estoy preparando el menino. No se te nota, eh. Que tampoco me veía a ningún lado. Te queda más grande el gorro, macho, te lo noto yo en diez días. Que tampoco me veía a ningún piñetero lado esta vez. No sé por qué me pasa nada. Bueno, ¿cómo viene el arranque de esta Semana Santa? Por Dios, qué de cosas. Estábamos hablando ahora mientras preparábamos el programa, pero antes de entrar, sin más dilación, que se me había olvidado, yo voy a tocar el xilofón. Buenas tardes, amiguitos de Somos Rockers. Vuestro programa de rock and roll favorito. Comenzamos una semana más. Ya no está solo mi hermano. Ha sirvido, yo llegué. Bueno, pues, que lo que estábamos diciendo, que cómo viene este mes de abril y el de mayo y el de junio. O sea, vaya... Venimos, no sé, yo no sé si vosotros pensáis lo que pienso yo, pero viendo salir a todo el mundo que trabajáis vosotros, que estáis todo el día de vacaciones, todo el día fuera de viaje, me he equivocado, yo me he equivocado de negocio. ¿Pero es que todo el mundo que abre Madrid dice lo mismo? No sé, nos hemos equivocado de negocio. Pero lo que digo, independientemente... Me alegro mucho por la gente, que... Fíjate si me alegro, voy a brindar. Vamos a brindar. Fíjate si me alegro, con un vino extremeño, no sé por qué hoy tenemos un vino extremeño. Extremeño, dice. Si es que no tiene ni puta idea. ¿De qué es el vino este? De Castilla-La Mancha, Extremadura. Ah, coño, Extremadura. Ya había entendido extremeño. Es que como si pacifas... Dice... Como si pacifas médico. Dice... Ah, coño, Castilla-La Mancha, Extremadura. Muy bien, sí, señor. O sea que... Bueno, pues, lo que os he estado... Tranquila, pasa por detrás de las cámaras, no hay problema. Pasa por detrás y que luego sea sorpresa. Y que luego sea sorpresa. No te preocupes. Se apaga sola, es que no te lo han dicho, ¿verdad? Está todo domotizado. Aquí todo se apaga solo y se enciende solo. Bueno, que en lo que estamos, que cómo empieza ahora después de la semana, este mes de abril, este mes de mayo y el mes de junio que se aproxima. Sino que el verano igual. Está todo lleno de festivales, está lleno de conciertos, conciertos benéficos, festivales benéficos, está haciendo un montón de cosas, presentación de discos, inicios de giras... O sea, está el rollo rock and rollero que... Está muy arriba todo, ¿eh? Que flipamos, ¿eh? Sí. Que flipamos. Está muy arriba. Pues mirad, hoy os vamos a hablar de... Escucha todo, chicos. Lo que habléis, está escuchando. Hoy os vamos a... Ponte el micrófono, póntelo, cuidado, pues se escucha porque... Es que lo atasco... Hasta que no lleguen los caras de China, no tengo uno por otro. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya está encendido. Sí, es que el teclas está... No te preocupes. Está en todo, ¿eh? Está en todo, pero no vamos a presentar todavía a nuestros invitados. No te preocupes. Todavía no. ¿Alguien tiene hambre? Que lo que os estábamos diciendo que... Espérate, espérate, ¿qué está hablando? Ojalá, dime. ¿Tú te vas a la comida de la mesa? ¿Por qué? No, no, no. ¿Es así? ¿Es así? Esto es así. Que quitemos la comida, pero ¿tú dónde vienes? ¿Te has perdido tú? ¿Tú no has visto los otros programas? No, 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 no. Aquí las fuentes de langostinos, ahí rebosando. Sí. Hoy que está todo lleno de jamón, de queso, de salchichón. Que quitemos la mesa de la comida, vámonos. De salchichita. Que quitemos la comida de la mesa. Bueno, que lo que os estábamos diciendo. Que tenemos ahora... Para mí es una maravilla de voz. Wensyker acaba de sacar... Bueno, acaba de sacar, no. Va a presentar ahora, el próximo día 12, va a presentar su nuevo trabajo, Adrenalin. Que es la bomba. Vamos a hablar de ello ahora dentro de un momentito. Sí. El festival que estábamos organizando, bueno, que estábamos, que estamos organizando, el de boxeo y rock and roll. O sea, ese sí que va on fire, porque lo tenemos aquí mismo ya. Es el día 26 de mayo, domingo. Os hablaremos ahora también de él. Tenemos a nuestros amigos, los rockersaurios, que tienen preparada una para este sábado. Pero espectacular. Sí. El concierto del primer festival de Somos Rockers de Alpedrete para el día 27 de julio. 27 de julio, que también os hablaremos ahora un poquito de él. Y, en fin, que lo que estamos diciendo, que esto va como un cohete. Y luego tenemos la nueva gira de nuestra invitada, que todavía no os la vamos a presentar, que ha llegado, a pesar del atajo de Madrid, pero ha llegado a su hora perfecta. Porque vaya tasquitos, ¿eh? Vaya tasquitos que tenemos en Madrid, ¿eh? Madrid. Que manda cojones. Y, ¿por qué no empezamos ya? Tú querías dar las gracias además. Yo voy a seguir brindando. Ah, muy bien, venga. Pues venga, brinda. Voy a brindar por Mariano, que me ha regalado el... Mariano de la Orden. Mariano de la Orden, que me ha regalado el... Y me ha hecho una... Por Mariano. Muy bonita... ¿Cómo se llama esto? Es que como soy por cifra célico y me he olvidado las palabras... Dedicatoria, capullo, dedicatoria. No he olvidado muchas veces las palabras. Ponlo si quieres ir. Gracias, Mariano. Pero, pero, coño, el libro que te ha regalado... Coño, me ha regalado el volumen 2 del Hook Put the Bond, de O'Rama Lamartindo. Pero que las personas que no lo ven no lo saben lo que te ha regalado. El segundo, que sigue a la venta, y que son los libros, tanto el primero como el segundo, muy buenos para ilustrarte de, en este caso, del mundo del dúop. Del dúop. Dicho esto, Enrique, ¿de qué de qué hablemos? Hablamos del... Pues mira, tú estuviste el otro día tú en el fin de semana pasado. En el homenaje a Carlos Harry, que falleció... Eso, habla tú, porque yo no estuve. Este sábado en la sala Revit Life, el Rock Big, ¿no? El Rock Big, no, el Revit Life. No, el Revit Life. El Revit Life se hizo una fiesta en memoria de Carlos Harry, en la que hubo un montón de grupos, mucho heavy. No me parece que le gusta tanto heavy a Carlos. Pero bueno, estuvo muy bien, muchas caras conocidas, muy divertidos, tuvo un montón de bandas, estuvo... El que más gustó, para mí, porque todo el mundo bailaba, fue Richie J.B. Miki. Ah, Richie J.B. Fue el que más ambiente montó en la fiesta, y bueno, pues estuvimos allí, tomando cervezas, tomando copas... Y recordándole, ¿no? Y recordando un poco, espero que no sea la primera, estuvieron gente de los lobos grises, muy bien, por parte de ellos, y bueno, hubo mucha gente que conocía a Harry. Faltó también mucha gente, imagino que ya sea por el puente, o por lo que fuera, no voy a preguntar. Pero bueno, que es un homenaje que se hizo a una persona que ha compartido con nosotros muchísimos conciertos, y ha estado muchas de nuestras... Ahí está. El cabrón estará preparando a la gorda cuando lleguemos allí, que se espere. Claro. Carlos, te va a tener que esperar. Pero yo sé que la está preparando gorda para cuando lleguemos. Oye, y... Desde aquí me recuerdo a Carlos y a Ana, y a toda la pandilla que hemos sido amigos de Carlos. Que desde aquí también queremos recordar que ayer nos... ¿Fue ayer o anteayer? Tengo un follón de fechas. Pero leíamos la noticia que se nos ha ido también Mau, muy vinculado al tatuaje y al mundo de las motos. Y desde aquí, pues bueno, para todos los amigos, para las familias, pues un abrazo grande, porque Mau desde luego en Madrid fue una institución, sobre todo los que amáis los tatuajes y las motos, pues que os voy a contar yo de él, ¿no? Que no sepáis. Y bueno, pues ¿por qué no empezamos con Gwen? ¿Empezamos con Gwen? Pues vamos a empezar con Gwen, que por cierto, el disco que va a sacar sale el próximo viernes 12 de abril. Avanzamos que el miércoles día 24, el miércoles día 24 de abril, estará aquí en nuestro programa, con Jimmy. Y bueno, esa imagen tan chula que estáis viendo, pues no puede ser de otro, que vamos a hablar hoy mucho de él, que del gran fotógrafo Antonio Alay, ¿no? Sí. Estáis viendo ahí, pues bueno, pues su estilo característico, y un fotón de Gwen. Ahí tienes a Gwen, ahí tienes a Gwen Saker ahí, dando vueltas. Exactamente, y vamos a ver, de todas maneras, vamos a escuchar, venga, ese título que le da, o sea, ese título que le da el nombre al disco. Adrenaline. Que es Follón, ¿eh? Adrenaline. Follón tú, que estás casado. Adrenaline, sí, es verdad. Vamos a verlo. Pues dale y lo vemos. Intromo viola, ¿verdad? Intromo viola. 2 horas, 2 horas, me fixe it in my soul. Now my support is you. All I need to leave my blues. You made me lose my self-control. 2 horas, me fixe it in my soul. Now my support is you. All I need to leave my blues. Adrenaline, under my skin Every feel so new for me Adrenaline, under my skin My heart has been setting me free When you turn on my work, stop Let me tell you in this song You make me feel so strong All I need is oil, low Adrenaline, under my skin Every feel so new for me Adrenaline, under my skin My heart has been setting me free Only I have to listen you feel The same that I give you Everything Save me from this pain Take me where this world makes sense guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Sincronización Andrea Oroz 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 estaba para comprarme una furgo, porque sin un coche en Estados Unidos te comen las mierdas porque hay un transporte público, ni nada y la gente fue poco a solidaridad con la gente, o sea que nadie te va a hacer a tu esto y que yo no quiero hacer a tu esto. Sí que aquí idealizamos Estados Unidos pero tú que lo has vivido además bueno, 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 sí lo que te venden mola pero con el mismo dinero intacto que me llevé de España, porque en México me moví con el dinero que yo gané cantando y además como conocí a gente autóctona pues todo el rato hacía cosas autóctonas que valían cuatro perras pero un segundo, autóctono o aborigen autóctono ¿no es aborigen? No ¿qué pasa? ¿por qué os reís? aborigen es lo que están en los abores ¿qué hostia tienes Enrique Padilla? ¿Enrique? no no, aborígenes son los de australia dan and number sí, ¿verdad? llegué a Las Vegas con 1500 euros nada, tenía que comprar una furgo no sabía hablar inglés prácticamente no tenía una mierda de lo que hablaban porque lo que te enseñan aquí en el cole no vale para nada a probar y dije, me voy a un casino y voy a probar y gané más pasta y me compré la furgo al día siguiente pero en el caso apostando o sea, apostando dijiste, me la juego como sea bueno, me la juego me juego un poco y gané con una escalera de color y cuando me di la pasta dije, me voy yo no quería hacerme rica solo quería comprar una furgo ¿cuánto tiempo estoy cantando la de Lleva a Las Vegas? flipado mucho tiempo has cantado esa canción, ¿verdad? ¿me voy a enchufar la cámara a mí? ¿cuál? la mía sí, claro te voy a enchufar tu cámara pédimelo pédimelo por favor, Antonio ¿me voy a enchufar mi cámara? es la primera vez que yo no hablo en el programa casi nada porque estoy flipado y eso es lo que os quería decir seguimos, Ángel bueno, brindemos qué cojones venga sí, sí no, hay que brindar venga, venga chicas chin, chin el público, molón es que, como dice Antonio y el libro para cuando esto es la hostia para alguien que lo quiera escribir y que no tengo paciencia yo no te lo escribo, coño no te veo a ti yo en la frigoleta yo sí no te veo a ti no te veo el camión, Enrique no, no a que lo vendo, por cierto o sea, que lo voy a comprar Rubén, Rubén por haberse metido en charcos Rubén es un cabrón Rubén, tú estás abajo Rubén es un cabrón no, aún no tengo 30 años más adelante, ¿no? bueno, sí, también claro total, que al final me compré la furgo que no voy a sacarle la ITV que se llama Smoke el cirio que leíamos yo no me enteraba de nada la gente no tenía paciencia con eso porque Paola también puso algo de pasta para la furgo la chica que se me ha comprado en el viaje en Estados Unidos y al final un colombiano allí nos ayudó ese colombiano trabajaba con limusinas para las artistas de Burlex otro contactazo joder nos quedamos dos días de estar durmiendo no en la calle pero casi a quedarnos en una casa de un nota y a Las Vegas súper bien y ya le dije a Paola que venimos venía a trabajar vámonos a California porque íbamos a California a trabajar en el cannabis y por qué perdona que te interrumpa porque tú conocías ya el negocio del cannabis yo lo había oído en Granada que la gente se iba para allá a California a ganar pela a 25 pavos la hora y si te cortas un pavo aunque son 458 gramos eran 500 pavos en California no era lo de las uvas joder claro exactamente que uvas el estado federal para el tema el vino este está más bueno o sea que ya lo habías oído en Granada yo ya había oído yo ya había oído cosas y nada y pues nos fuimos pasamos por Josemite Park llegamos a San Francisco en San Francisco me rayé porque estaba todo lleno de crackers de junkies de gente viviendo en carros de la compra así haciendo cosas raras gente con el fentanilo veía gente drogándose y pinchándose es que aquí en España también tenemos gente que tiene problemas con las drogas por ejemplo mi tía vive en Príncipe Pío y hay un centro y están todos recogiditos pero cuando ves a la gente así por la calle libres tan vasto tan vasto sabes y te sientes tan insegura me sentía a veces más insegura en San Francisco que en México sabes y dije oye Paula nos vamos y estuve dos días en San Francisco encima como yo no estoy vacunada y no tenía el pasaporte COVID que en todos los sitios se los pillan y digo vámonos ya de aquí y las cuestas bueno eso es lo del menos y las cuestas hicimos las fotos pertinentes y nos fuimos y nos fuimos para las montañas de California a buscar trabajo y nos dijeron que había una rave ah ya está que fue una rave que fue una rave que fiesta que putada una fiesta por encima de Willis en Cobelo que es donde habéis visto mira el cara tiene la tía que está poniendo que putada que putada claro o sea no sé si habéis visto una serie en Netflix de unas montañas de California que hay muchos narcos que es todo súper peligroso pues ahí justo ahí que si no hubiera pasado algo no hubiera encontrado el apuntador pues ahí fue hubiera salido en la serie de caminar a la rave se me rompió la furgo al final se me había quedado sin fuel porque como se había jodido la crucel de Apal y todo eso así pero bueno ya ahí en Cali esa furgo gastaba 20 litros a los 100 o 25 litros pero como eran galones y era baratillo que más da entonces bueno llegamos a la rave estuvimos 4 días de fiesta y ya le dije a esta oye que me intenta caminar al jefe y no nos va a dar curro nos vamos y nada y bajamos para abajo otra vez a Willis y ahí encontré un pavo súper raro un americano súper random que escupía en el vaso mientras me hablaba un antiguo militar y me dijo tengo curro para ti en Oklahoma mira el mapa y digo hostia puta 35 horas de viaje la ruta 66 para el otro lado y me lo pensé un día y medio y digo déjame que me lo piense porque no sé vamos con una furgo del 88 automática sin papeles sin las placas sin la matrícula o sea nos fuimos sin placas y sin papeles y nos fuimos es que no hay una cosa así normalita y nos fuimos chaval y me hice la ruta 66 al contrario para el gran cañón estuve haciendo la ruta 66 para el otro lado ¿sabes? te va empieza con el primer libro porque te va a dar para varios ¿qué dices? escúchame empieza con el primero que te va a dar para varios y nada y llegué a Oklahoma después de dos días y medio casi tres de furgo y me encuentro ahí un kelly pues con inmigrantes argentinos y digo madre mía aquí no voy a aprender inglés en la vida y nada y al final nos dieron un curro nos llevaron a un sitio luego a otro sitio y estuve currando un mes y medio casi 12 y 14 horas la verdad que saqué mucha pasta y mis amigos de Cádiz que les dije porque ellos también venían a currar pero iban para otro lado ¿esto qué año es? el 21 me dijo oye veníos para Oklahoma que tengo trabajo también y se vinieron mis colegas de Cádiz y me hubo cachondido tío la Ana y Juanca y nada y al final pues me enamoré de uno de los socios de La Poquete de la Granja que iba a ser mi marido me iba a casar ahí te muela con austria ¿quieres más vino? a lo mejor te va bien no no pero es verdad nos íbamos a casar nos íbamos a casar que no pasa nada que tenemos más pero que vino si me vio dos copas eso para no me enchergas agua bueno total que nos íbamos a casar y eso pero bueno pasaron muchas más movidas ¿vino? no nos íbamos a casar nos fuimos de viaje por Acción de Gracia me robaron todas las cosas el pasaporte todas las canciones que había compuesto para Broken Chain todo me robaron todo todo el dinero que había ganado trabajando la gorra la gorra de los del Tabón Bertulla también hijo todo ¿te la volví a hacer o no? sí, sí me la tengo pues Javi tú pareces macho el viejo del banco tío di cosas me robaron todo tú tienes documentación que avala estas cosas ¿no? ahí sí que sí acabas de decirnos que tú tienes esa invitación ¿no? tengo muchas cosas yo que avala bueno pero joder mira nos dice Lidia desde Córdoba la que le mandamos un besazo Lidia dice joder Ana contigo da gusto y sé de viaje garantizas una aventura de la leche ibas con algún ibas tú en tus viajes con algún gilipollas ¿eh? ibas en tus viajes con algún gilipollas siempre iba sola es que es muy importante que viajase con uno de gilipollas siempre en tus viajes tú no lo sabías es importantísimo porque ya si por si te ha pasado lo que te ha pasado si hubieras ido con un par de gilipollas hubieras visto más cosas hospitales comisarías he visto comisarías ya ya pues sí también claro me robaron en California pero bueno para poner la denuncia bueno para volver a España claro es que sin pasaporte no voy a ir capaz de salir de Estados Unidos necesitaba un salvoconducto y sin pasta ¿cómo se les ha ido? llamo a mis jefes mi ex llama a sus socios le dicen oye nos han robado todo y como yo fui la mejor empleada de la temporada cada socio puso mil dólares ¿coño? y me recuperé mi dinero eso es el capitalismo socialismo de puta madre no eso se llama avistad de buenas personas recuperé mi dinero 6500 pavos pues se llama buenas personas ni capitalismo ni socialismo ni puertas y estando allí trabajando con todas estas aventuras también ¿tú encontrabas tu sitito para componer? no bueno para componer lo que tenía era un karaoke así de carretera y yo me iba a cantar ahí ¿qué es un karaoke de carretera? pues rollo un bar de taleguer 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 de carretera es un taleguer tío taleguer taleguer un bar taleguero de carretera ¿qué es un bar taleguero de carretera? cutre pues taleguero es como se dice mi pueblo yo digo se me pone de uñas el hijo puta bueno bueno total pues yo iba a ir los sábados por la noche y los domingos porque algunos domingos trabajaba para sacar más dinero pero otros domingos decía si necesito una lavandería ver a los yonkis por ahí porque es que hay muchos y relacionarme con los autóctonos entonces me iba a donde iban los rednecks y como yo soy blanquita no hablando mucho y cantando pues mola y la experiencia americana entiendo que te marcó totalmente pues si la experiencia americana me marcó porque me robaron en california todo y a los dos días antes de volverte y a los dos días se murió mi perra vaya y ahí ya fue el toquetazo no necesito vino está superado gracias vale y nada y al final pues empecé a viajar ya después de haber currado y llegué a Houston y me dieron el salvoconducto para volver a España y cuando llegué a España me faltó besar el suelo como el papa de las ganas quería llegar con mi familia ya me habían pasado tantas cosas de decir me han robado a que sí que he recuperado el dinero pero joder he perdido todas las fotos de México porque yo soy fotógrafo ahí te vemos que ahora hablaremos de ella joder porque es que tu perra no era tu perra y punto era mucho más claro era mi compi de camión y con ella es que su apoyo de la proguardiana la que le veía la cabeza ahí no entraba nadie claro en el capricho la que protegía el camión era ella no era para que el capricho claro nos ha fastidado pero hasta el punto te marca a ti este animal esta perra esta mila joder claro que le haces una canción claro así fue claro volví de Estados Unidos pero tú no lo sabías o te enteraste allí o aquí me enteré unos días antes de volver porque es que bueno es que la liéparra porque estando en México hubo una noche en Chiapas que bebí la bebida típica de allí que se llama Pox que es maíz fermentada y me pilló un pedo que te cagas perdí la tarjeta de crédito y el teléfono entonces estando en México me tuve que comprar un teléfono que era como un tamagotchi con ese foco en el que me fui a Estados Unidos pues hasta que yo contacté con el adiestador de mi perra mi perra llevaba ya dos días muerta porque contacté con el teléfono de mi ex porque el mío no se conectaba a las redes sociales y cuando me enteré me quedé todo toquetazo de decir ¿en serio? ¿en serio me quiero volver a España? y me volví vamos ir a casa y encima vuelvo a España y me encierran porque había cogido el cop y era un constipado ya locos ahí nació mierda confortable comfortable crap claro por eso te digo que es que de ahí nacieron de todo este viaje y todas estas vivencias y muriencias nacen pues canciones de tu primer disco un disco de ostras ¿y por qué por qué se cadena a rotar? a ver ¿dónde estabas tú enganchada cuando tú no te has enganchado en la vida ni te puedes enganchar a nada? pues tenía unas personas en las que confiaba mucho y me fallaron muchísimo normal y pues eso lo dejamos ahí no me apetece contarlo por aquí ahí se queda ahí se queda pero cuando cuando llegas aquí a España lo has seguido tocando como nos decías en México creo que en Estados Unidos también diste algún sí me metí a varias porque claro los músicos que encontré en Ciudad de México tocaban en Texas entonces me decían nada te vienes no sé qué y yo paro del tiro aunque estaba hecha polvo porque mi perra sabía muy detallico pero mira me estaba llorando cantando el blum unos Kentucky ¿sabes? qué bonito sí creo que se va a cantar ahora ha dicho ¿no? es verdad que se va que se va a cantar ahora ¡Hala ya, hombre! ¿en serio? ¿en lo que te va a cantar? coño, que sí ¿del luego? sí, luego si tenemos tiempo todavía si tenemos tiempo pero un blum uno of Kentucky ¿te apetece, Ánalo? uno of Kentucky lo plantas tú yo no ¿qué coño lo voy a cantar? toma toma la guitarra ¿y tú que te puedes levantar? y además mira si nos enfocas ya la camiseta la podemos ver mira que camiseta más molona ¿al qué? mira que camiseta más molona ¿dónde está? ahí yo, yo, yo así puedo leer no, no pero yo puedo yo puedo ¿vale? ¿sí? ¿sí? ¿vale? bien cuando y púa ahí cuando tú puedas, Anthony púa, por favor a ver esa púa y esa cámara ahí será y esa cámara blanducci aquí está la camiseta que es verde ¿te acuerdas? es verde es verde, ¿no? hostia, es verdad es verdad es transparente si me la pongo así soy transparente también sí, sí es sí es es verde es verdad eres transparente qué putada el croma, señores el croma mira mira, enfoca, Antonio II enfoca no pero es verdad sí y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú que has estado allí, viviendo, buscándote la vida de verdad y también actuando, ¿qué experiencia tienes tú o qué recuerdos tienes de esas actuaciones allí en México? En México es genial, porque en México es como, ¡ah, es europea! Todo el mundo te adora, pero cuando llegas a Estados Unidos eres una aguja más, es un pajar. Uno más, ¿no? Uno más. O sea que realmente, ¿y tú ibas también con la imagen de que Estados Unidos idealizada? A tope, a tope. O sea, yo llevaba a Estados Unidos, súper idealizado. La ruta 66, súper ruta 66. Y de pronto el globo hizo así. Pues de pronto te encuentras Estados Unidos. La realidad. La cultura del desecho, te lo cojo, lo uso, lo tiro. Y lo bien que funciona es marketing. Es que no es lo mismo ir de vacaciones que ir a... Claro, por eso digo que no es lo mismo. Y la gente súper fría. Claro. No hay vida social, no te vas a un palachar. Es otra cultura, otra educación. Nadie te da un dos besos, ni la mano. La gente... O sea, es la frialdad. No sé. El individualismo quizás, ¿no? No sé, luego también hay gente como muy religiosa todo el rato. Las niñas, las mujeres, me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? No, es que no tengo. Lo normal es tener 17 años y tener ya dos. Yo mi experiencia en el sur es más o menos todo lo contrario. A lo mejor es... ¿Pero cuánto hace que fuiste? No, pero el sur no tiene nada que ver con... Bueno, está en el sur y el norte. Es que yo he ido este año. Están los dos, ¿vale? Pero ¿cuánto hace que fuiste? En el año 2000, ¿vale? Vale, yo he ido hace unos meses y acabo de venir del sur. ¿Y el sur? Se está convirtiendo en lo mismo. Bueno, yo no sé. Es que yo creo que los ojos son... Hay un racismo que no te tienes imaginado. Lo que está pasando aquí. Se está viendo... O sea, yo como blanca en Mississippi, he sentido miedo. Ha pasado, claro. Normal. Caminando. Porque como nadie camina ni pasea, he sentido miedo. La verdad. Joder. Claro. Esto es lo que producen los gobiernos. Dice... Había un reportaje ayer que decía, si España éramos racistas, nos están convirtiendo en racistas el sistema. Sí, claro. Nos está convirtiendo en racistas. Nunca hemos sido racistas en este país. Pero el sistema nos está convirtiendo. Creo que quiere que seamos racistas. Pero bueno. Bueno, ¿eh? ¿Qué hacemos con Isaac? Pues nada. Luqui Muñoz nos dice, bravo a Naduque. Pues no, antes de hablar, decía. Llegas de Estados Unidos y tú ya allí, Ana, es cuando dices, me gustaría grabar un disco. ¿O llegas a España? No, hombre. Yo fui a Estados Unidos para conseguir pasta, para venir a España y grabar un disco. O sea, ya ibas con la idea. O sea, allí fue. El objetivo era... El objetivo era comprarme un camión más gordo del que tengo y grabar un disco. Y el camión más gordo que el que tienes es para que te dé la independencia y la libertad con la que tú vives. Entiendo. Ya cambié de vida. Y seguro que te lo querías traer a España. Ya fue. Ya me enterro en un barco y traer todo acá. O sea, el camión ya fue. Ahora tengo el camión que tenía antes, lo he mejorado, lo he camperizado más. Pero ya no sé si travel es. Ahora tengo otra vida. Mira, es la semana que viene, el lunes, abro un negocio en frente de la cátedra de Ciudad Real, un centro de estética avanzada. ¿Coño? Estoy intentando forjarme una carrera como artista. Entonces, la guía a Traveller... En realidad, yo siempre he querido tener mi granja, ¿sabes? Mis animales, mi caballo. Pero te voy a decir una cosa, Ana. Lo que tú has vivido, debería vivirlo todo el mundo. ¿Tú crees? Eso sí. Hay gente que no lo quiere vivir. Y me dice, ¿qué loca estás? No, claro. Estoy loca, no estoy loca. No, porque has pulsado la vida, de verdad. A mí me hubiera gustado... Yo llevo otra vida, evidentemente. Y todos los emociones diferentes. Pero eso es una vida muy rockera. Y una vida que aprendes muchísimo en la vida. Joder. Te da una experiencia para todo. O sea, esta chica ahora puede montar su empresa de 7-100. Hablo de lunes, tío. Menuda locura. Tengo un estrés encima. Imagínate, el disco y MoMA. Bueno. Se llama MoMA por el Museo Contemporáneo. Sí, el Museo de Arte. ¿Estás en la edad de tener estrés? Pero es que, como le dije a mi socia, tú quieres un jefe. Digo, yo tampoco. Es que nunca lo he tenido. Hacemos algo. Y se le ocurrió a ella. Porque también me dijo de montar un tanatorio. Y digo, no tenemos dinero para montar un tanatorio, chocho. Lo que pasa es el negocio. Y me dijo, y ella fue la que me dijo a mí, tú te has fijado en las uñas de la gente. Y digo, yo, que estoy hoy con mi padre todos los días en el terreno, en el pedazo, digo, si no me he hecho las uñas en mi vida. Y me dijo, empieza a fijarte en las uñas de las mujeres. Y dije, ya sé por dónde vas. Y ese es el negocio que inauguras. El negocio es un tren centro de estética el lunes. Bueno, pues... Bueno, podéis coger citas ya, ¿eh? Eso, en qué calle está. En calle Camarín número 3, justo enfrente de la catedral. A unos metros de la catedral. Todas las procesiones nos las hemos comido esta Semana Santa. Y se llama MoMA. 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 O sea, que es maravilla. Y bueno, y al final ha sido súper curioso porque llegamos a montar el rollo de estética de un sitio como si fuera médico, ¿no? Y al final eso parece un bar de la ley seca de los años 20. Es que no podía meter en nuestro... No podía dejar de, ¿sabes? De que tenga esencia. Porque si no iba a ser un centro más. Y supongo que tendréis música, ¿no? Sí, hemos puesto un hilo musical. Claro, que es lo suyo. ¿Con derechos o sin derechos? Bueno, yo pago a... Ya ves. Hay un hilo... Si hay que pagar a la EJ, se le paga, por supuesto. La EJ me paga a mí. Escucha, no me importa. Las ratas aparecen. Mira, no... No, pero bueno, hay un hilo que es para eso. Perdona, nos dice de nuevo Santi, dice, la canción de Carlos Segarra, un español en Nueva York, lo define a la perfección. ¿No la has escuchado? Yo creo que sí. A ver, yo. Me has jodido. Yo estuve, vale, a ver, yo he estado, conozco también un par de comisarías allí, ¿vale? Pero, no sé. Lo veo todo otro lado. El hijo de puta dice como con éxito. Sí, sí, sí. Como con éxito. Sí, como con comisarías. Sí, la de... Está en una celda, cosas negras. Adiós, te me han fisado hace poco y me da decepción, ¿eh? Hombre, a ver... Según me han contado... Es un gueto. Está magnificado. Está lleno de... Masificado de gente. De junkies en la calle. Bueno, lo de Nueva York, decían, ¿no? O es lo que yo he vivido y... Había mucho su ciudad en Nueva York. Y California... Bueno, Nueva York ha bajado el turismo este año. Es que es muy vasto, es que no se imagina. Tremenda. Y California está de mendigos en las calles. Es que vive la gente en las calles, con sus ciencias de campaña. Sí, 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 sí. Yo se lo he visto ahí. Bueno, cuando tú llegas ya por dejar la aventura americana, aunque no cesa la aventura americana, pero de ese primer viaje, ¿cómo te decides...? O sea, tú dices ya, voy a grabar un disco, cojonudo. ¿Y por qué la apuesta de grabar en inglés? Que lo hiciste entonces y lo haces ahora. Y componer, ¿por qué no es grabar? Porque no es componer también. Porque no te moleste. ¿Qué? Yo... Lo que iba a decir. No está mal. Yo pienso un poco como tú. Dilo, dilo. No escucho música en castell... No escucho rock and roll en castellano. Vale, genial. Ni escucharlo. O sea, cero. Alguna vez he escuchado La Plaga y Los Ilegales. ¿Por qué? Y también le he dado una oportunidad a él porque lo quería escuchar. La voz que tiene y cómo la coloca. En plan, quería ver cómo coloca la voz y cómo... Qué técnica tiene. No te voy a engañar. No, no, no. Pero no consumo música en español. Normal. O sea, y sobre todo... O consumo copla. Y el flamenco que me flipa. No, pero... Pero el rock and roll no. Pero por lo que tú a mí me has comentado... Yo oigo un country en español y es que me voy. Ella a mí me ha comentado... Me da paranoia, tío. Es como escuchar una serviana en inglés. Quisiera que dijera ella el rock and... Igual que el flamenco es en castellano, es en español. Sí, eso sí, es verdad. Siempre lo digo. Claro. No, el rock and roll es en inglés. Es lo que siempre hemos hablado, siempre me has comentado. ¿Vale? Sí. Es que no me suena bien. Es en inglés porque es inglés. Vale, que hay dejes y tal. Sí, es verdad que luego nosotros, en nuestro círculo, siempre hemos dicho que el mejor twist, que ya no es rock and roll, bueno, si es una vertiente del rock and roll, es rock and roll, ¿vale? Pero sí que el mejor twist que jamás salió en el mundo fue en español, fue en castellano, ¿vale? Grupos mexicanos, españoles, lo que queramos. Pero sí que hemos hablado muchas veces, que como tú a mí me has comentado, igual que el flamenco es en español, el flamenco es en castellano, el rock and roll es en inglés. Sí, pero luego por ejemplo también me viene un tema de los ilegales que personalmente me gustan mucho y digo... Vale. Pero es algo súper puntual. Es que el problema de que es en inglés... Algo súper puntual. Y el pinto también te mola, es en español. A ver, chicos, el rock and roll es en inglés, sí, de acuerdo, pero en España no se hablaba inglés. Ya. Entonces, si tú quieres expresar tus sentimientos y cantar tus canciones, y te gusta el rock and roll, tienes que intentarte dar por ahí. Que los giros en inglés son geniales, maravillosos, que hacen lo que te da la santísima gana, sí. Que es 20 veces más complicado hacer rock and roll en español que en inglés, también. Que tenga sentido. Sí, que tenga sentido, es mucho más complicado. Muy complicado. Que si nos ponemos a traducir las canciones en americanas al español, los flipamos por colores. El otro día, el otro día, no quiero desvelar el cierre de la canción que hago de esta gira, pero cuando traducir la canción, lo verán ustedes cuando vayan a los bolos. Dios no lo permita. Era una canción de que dice la tía, estoy cachonda, busco a alguien, estoy buscando en mi lista de contactos, pero no encuentro a nadie y yo diciendo, chicos, no sé si habéis traducido la canción de... Pero yo esto no lo voy a cantar. Pero si nadie lo entiende, como que nadie lo entiende cuando vayamos a la Francia, al Good Rockin' Tonight... Ahí sí entienden. Ahí lo van a entender, macho, me da vergüenza. Y al final, no sé, es una paranoia. Y como le he dedicado como un montón de horas a esa canción, que no quiero decir cuál es porque un cañonazo, pues la canté en Zaragoza y en Tarragona, pero aún así no he dejado de pensar esto. ¿Te lo receto en la letra? A ver, vaya letra, vaya letra. Con el Tutti Frutti. Las canciones de blues y de Rima Blues que iban en los discos de raza son canciones muy explícitas. La que he cantado yo antes, la de Thousand Ice, aquí cuando estábamos, va de eso. La de Bobby B. Va de que la tía es un bicho, es un bicho verberero. Ya está. Cuidado con las canciones americanas, que cuando las podemos escuchar... Yo pensaba que no. Los dobles sentidos son muy picarescos. Es un doble sentido no. Y a ver ni eso, ni con eso. Entonces entiendo que cantar en español rock and roll es muy complicado. Máxime porque casi todas las bandas, si Dios me perdone, suenan igual. O pido perdón. Lo pido. Bueno, es tu opinión, es irrespetable. Me suenan igual. Me suenan muy parecidas, muy igual, los mismos giros, los mismos gestos, el mismo timbre de voz. Y dices... Que volviendo al Broken Chains, que son cuatro... Pero a mí no me sienta mal nada, ¿eh? Que son cuatro... Nada, no puedes sientarme mal nada. Que son cuatro... Cuatro cortes. Cuatro cortes. Cuando tú empiezas la gira, Ana, porque llegas a hacer, si no lo tengo yo mal, 72 fechas. 73. 73 fechas. Estás tú con los números hoy jodido, ¿eh? Bueno, por uno. Ya ves. Le has puesto 31 tacos a la chavala. Ya, eso me ha dolido. Ya lo sé, que te ha dolido. Estoy difícil. Porque pone delante casi, pero no me había puesto las gafas. Pero que lo que te decía, cuando tú empiezas esa gira, es decir, sacas el disco... Tú ya tenías... Es decir, acabas de llegar de Estados Unidos. Habías... No, no fue así. Yo llegué en Estados Unidos en diciembre de 2021. Sí. El disco se grababa en febrero de 2022. Me tiro todo el 2022 esperando al que iba a ser mi sello discográfico hiciera algo. El disco no salía. El disco no salía. El disco no sale, no sale, no sale. Llamo al dual y le digo, el disco. No me lo quiere dar el que iba a ser mi sello discográfico, dámelo tú. Igual me da el disco. Y Javi, el dueño del fan house, le tengo que agradecer la vida, me dijo, te voy a poner en contacto con Gerardo, full record. Cuéntale tu historia, que la perra también ha tenido la misma historia que tú, que Gerardo te va a ayudar. Y Gerardo, en un mes y medio, me hizo... O sea, que tu disco no salía. Toma, Broken Chains. Mi disco no salía. No quiero hablar por aquí de ello. Pero mi disco no salía, no salía, no salía, no salía. Ya estábamos en el mes de agosto, el disco se había grabado en febrero, y no se me lo daban. No salía, no salía, no salía. Y entiendo que tendrías un montón de edad en nuestra época, hasta un año, el disco lo esperaba. Bueno, pero yo lo quería para diciembre del 2000... Pero lo que tú quieras es una cosa. ¿Sabes? Yo lo quería para diciembre del 2022, y no salía, no salía. Si tú quieras, no salía. A mí mal. Y yo sabía que el disco ya estaba, porque él ya lo había terminado. 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 Claro, entonces, al final hablé con Al, súper bien con él, o sea, genial. Y nada, y Gerardo me dijo, ¿tiene los WAPs? ¿Tiene las pistas? Sí. Toma. Y me sacó Broken Chase de una. Y Gerardo no me hace el booking, pero me da contactos. Me dice, toma, llame este número. A lo mejor llamo ese número y me dice que no, pero algunos me dicen que sí. ¿Tú crees que es más fácil para las chicas triunfar en el rock and roll? Una mierda. Súper duro, tío. Es muy duro. Es muy duro para todos. Para mí ha sido súper duro, por el hecho de ser tía. ¿Sabes? Y los comentarios de... Pues yo creo que yo te digo que por ser tía, se te ha abierto más las puertas. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Pues yo creo que no, porque me ha costado la vida, ¿eh? La vida cuesta siempre, cualquier proyecto cuesta la vida. Yo creo que por ser tía, todo lo contrario. Si todo el rato se quieren aprovechar de mí, ¿cómo me va a ser más fácil? Escúchame, pero seas músico, seas fontanera o seas recogedugubas. Los tíos se van a aprovechar siempre. Pero no creo que por ser tía se me haya mejor. ¿Qué cojones? Pues yo creo que sí. Yo creo que mola una tía que cante bien. Tiene mucho más tirón, tiene mucho más impacto sobre la gente. Un tío que canta bien también triunfa. Si es constante, como yo he sido. Yo es que hay una diferencia. Yo lo veo un poco como dije. Vale, vale, vale. Yo, tío, he sido tan cansina que he conseguido 73 fechas. Es que he sido cansina. No tenía manager, no tengo búsqueda. Es que en este país hay que ser cansino para todo. Es que he sido cansina hasta la saciedad, entonces he conseguido vuelos siendo cansina. Ana, y mientras esperabas que ese disco saliera, entiendo que estarías empezando a mover tus primeros contactos para los conciertos. Estaba esperando a que esas personas me dieran bolos, no me daban bolos, no me daban el disco. Yo de mientras me saqué el carnesé de camión en una autoescuela, viendo la verdad venir, no salía en bolos y diciendo, pero no me van a salir bolos, si todavía había tenido bolos. Y al final, por lo que os comento, que llamé al Dual, al Dual me dio el disco, llamé a Gerardo, Gerardo me lo publicó. Y Gerardo me pasó unos contactos y yo empecé Broken Chase con siete fechas. Eso es lo que te quería preguntar. Pero cogí el mapa de España y me hice una lista de en cada ciudad todas las salas que hay. Junté como siete folios por las dos caras. Y llamé uno por uno. Y así. Qué narices. ¿Qué es como se hace? Pero uno por uno, ¿eh? Nada, ¿eh? Uno por uno. Cada mañana llamando a los teléfonos. ¿Estás contando la historia a cada uno? ¿Qué te cogía? Claro. Bueno, contando la historia tampoco. Oye, mira, que he grabado mi productor de Saldúa, me han publicado Full Records, soy cantante de tal, vivo aquí, no sé qué, porque tal, mira, tal, bla, 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 bla. Eso es un rollo. Contándole un rollo a cada uno de ellos. Sí, pero siempre contaba más o menos el mismo, por poder sentarnos, ¿sabes? Pues eso, el mismo rollo. Y escúchame, y de setenta y tres fechas, yo he ofrecido mi proyecto a unas quinientas y pico. Por eso los setenta y tres han dicho que sí. Bueno, eso es casi un veinte por ciento, coño. Está muy bien. Pero sale el veintidós de septiembre, finalmente, del veintidós, el Broken Chain. No, Broken Chain sale el veintidós de diciembre. De diciembre, tú fíjate. No, el veintidós de noviembre, perdón, de dos mil veintidós. Joder, pues fíjate. La de cosas que estás inventando, cosa que me encanta, porque hay tantas erratas. Veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Hay tantas erratas en lo que se publica, es que parece que todo lo de internet es válido. Sí, bueno, han publicado ahora, bueno, no, da igual, da sin madre. O sea, han publicado que al, y que grabó el disco en Madrid, o sea, han cogido la información de Broken Chain, en el ABC, en la Vanguardia, en el diario. Y la han puesto para este disco. Y la han puesto para Blahani, cuando en verdad el productor ha sido Elia Ramón, ¿sabes? Por eso te digo que es que internet, por eso me gusta tanto el teneros a los protagonistas, a los artistas aquí. Porque parece que todo lo de internet va a misa, y no es verdad. Es decir, hay unos copia y pegas extraordinarios y se van acumulando una serie de errores. Al final es un teléfono. Que al final, al final, cuando queréis seguir vuestra propia biografía, dices, pero si esto no fue así, coño, ¿quién ha dicho esto? Bueno, yo soy concejal, yo soy concejal. Esa es la historia. Bueno, pues de esos temas, lo que yo sí te diré, Ana, de los cuatro, yo sí estuve, bueno, me encantan los cuatro, hay tres tuyos, ¿no? Y una versión. De Broken Chain. Yo tuve la suerte de estar en el fin de gira tuyo, que fue una auténtica maravilla. Y además tengo aquí apuntada la fecha del 9 de diciembre del 2022. ¡23! ¡Qué fuerte año pasado! Estoy gilipollas, estoy gilipollas. No, pero si lo pone, pero si lo pone 23. Lo pone, lo pone, no, que soy yo el que está gilipollas. Ah, vale. Es muy importante. Estaba yo en Valencia. No, me ha dejado flipado. Es la primera entrevista que yo llevo flipado desde que te he empezado a escuchar. Estoy flipado. Entonces, disculpadme por los equivocitos, pero es que estoy flipado, porque es una aventura tan... Es que Enrique es muy sensible. No, no es sensible. Es que es una aventura que te mete tanto. Te ha afectado muchísimo. Que Tommy Organigrama se ha ido al garete. Antes que me has preguntado, perdona que te corte, ¿qué pasó desde que grabé el disco hasta que salió? Pues cancelé la boda, a 10 días visto de la boda. Y me tiré un tiempo súper eso. O sea, cancelé la boda con el que iba a ser, con el americano, no me cansé al final. La cancelé. Y me puse a hacer el gusto de cambiar. Pero es importante lo de este de la boda porque, tío, es que intentaba montar el repertorio y es que era una guay más. Era todo el rato con la lacrimita en la cara y al final era como que iba dejando de lado de, tío, no sale el disco, pero como estoy centrado en el bucle de cancelar la boda, no estoy bien, no sé qué, no sé cuánto. Iban pasando los meses y decía, tío, estás perdiendo el tiempo. Hasta que espabilé y ya llamé al dual. Así fue la movida, que me deja un punto importante. Joder, pues ya terminamos. Vamos hilando la historia, ¿eh? Como al final, ¿eh? En el tiempo vamos hilando. Tú estabas invitado, ¿eh? Vamos a ver un vídeo. Vamos a ver un vídeo que es el que compones en honor a tu amiga... Y bajamos otra botella de vino mientras tanto. Aria. Joder, pero si la vi, veis vosotros dos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? De ese fin... ¡Hombre! Para nada, para nada. ¿No ha sido este ahí? Para nada, para nada. De ese fin de gira del 9 de diciembre del 23 en la sala Fan House. Vamos ya. Venga. Formo parte de ella y la verdad que es un placer esta noche tenerte aquí. Así que un aplauso para él, por favor. Formo parte de ella y la verdad que es un placer esta noche. Y ahora... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y lo de cerrar en Fan House es por, supongo que no sería casualidad, ¿no? Sino que Fan House ha sido un sitio que ha tenido mucha importancia en tu carrera. ¿Cerrar en Fan House? ¿Y dónde voy a hacer eso? ¿Y dónde voy a hacer eso? ¿Qué cosa? Pues eso es lo que te engrandece, porque hay muchas personas que no se acuerdan luego de, no se acuerdan mucho de... Sí, me acuerdo. ¿Quién me abrió las puertas y dónde fue? Claro, pues fue una noche que fue una magia. Y bueno, pues mira quién tenemos aquí, dentro de un segundito. Tenemos aquí a don Isaac González. Estoy intentando colocar... A ver si te coloca, a ver si te coloca. Te está colocando, te está intentando colocar Antonio. Ya estás casi colocado. Y ahora te damos un fortísimo aplauso. Déjame de aplausos primero, déjame que te coloque. Y luego ya hablamos de los aplausos. ¿Te estresas? No, es que me estresas. Aquí cada uno tiene un móvil diferente. Ahí está. ¿Cómo te ha colocado, Isaac? Buenas noches. ¿Nos escuchas bien? Un poco deficiente, pero bueno. ¿Deficiente? Sí, sí. Más o menos he escuchado. ¿Pero cómo, cómo, por qué? ¿Se oye bajito o qué? Se oye un poquito saturado y bajo. ¿Saturado y bajo? Pero bueno, nos apañamos. Bueno, Isaac, que esta noche para nosotros era muy importante que estuvieras aquí y entiendo que para Ana también, y más después de haber visto esta maravilla que lo hablamos aquella noche, ¿no? O sea, yo creo que hay un diálogo entre Ana y tu actuación allí en el escenario que es tremenda. Ahora, ¿qué significa para ti Ana Duque? Así, del tirón. Joder, vaya pregunta de la fe y al padre. Del tirón. Tirón. Ana Duque es constancia, trabajo y profesionalidad. Y cada vez más. Una cosa le lleva a la otra y hacia él acaba su objetivo. Así, a bote pronto. A bote pronto. Pero tú, Ana, ¿os conocéis, Ana? ¿Desde cuándo os conocéis, Isaac y tú? ¿Y empezáis a colaborar? Yo lo vi tocaré. Ana. El primer día que hablo con Ana. ¿Él? Sí, el primer día que hablo con Ana es precisamente el día de mi cumpleaños, del 21, que celebramos en el Rockville tocando los Stato Fighters. Ahí estaba Nacho Fernández y estaba una formación un poco extraña porque recuperamos a Alfonso Mújica, de la época de los gigolos, y también estaba Arturo Sanz, de la misma época. Allí conozco a Ana Duque y entre el cachondeo y la fiesta, pues yo ya había oído hablar de ella, pues había una guitarra por ahí, venga, vamos aquí, vamos a hacerlo. No sé, no me acuerdo exactamente qué tema hicimos y digo, esta tía mola. Y así fue como conocí en la vida. Y Ana, ¿y tú cuándo empiezas a...? ¿Cuándo empezáis? Ya que estás aquí, quiero decir, ¿cuándo empezáis vuestras colaboraciones? O sea, ¿os conocéis aquella noche en el concierto al Rockville? Y a partir de ahí habláis y surge... Sí, vamos hablando de lo que pasa que yo estaba en Estados Unidos, entonces hablábamos cuando podíamos, porque entre que perdí el móvil un día en México, pedo, no sé qué, luego me robaron el otro móvil, no sé qué, pues yo hablaba con él cuando podía. ¿Cuántos móviles has perdido tú en tu vida? Unos 12. Eso es importante para el libro, ¿eh? Ya. Recuérdalo. No te pierdas ahí. Y luego al llegar a España, pues la vaina es esa, que yo venía sin canciones y Isaac me ayudó a sacar Silluagen, ¿sabes? Claro, porque esa canción Isaac, ¿cómo recuerdas tú esa canción concretamente? ¿Qué os ponéis? ¿Los dos a componer o...? Pues sí, fui a su casa y empezamos a buscar ritmos y así fue una cosa muy especial, porque además era la primera vez que nos veíamos, o sea, habíamos hablado muchas veces, pero vernos para tocar no habíamos tocado nunca juntos ni ella ni yo, o sea, fue el primer contacto que tuvimos. Me acuerdo que fuimos a la terraza de mi casa, yo tenía algo, tenía armonías, tenía ideas y ahí empezó a surgir a Silluagen, que fue a la primera. O sea, surgió una mágica muy especial. Yo tengo por ahí la grabación de aquel día, es decir, esta canción es tan especial. Está cantada con toda la intención, la historia de la perra, cómo la coloca Ana, cómo la modula Ana. Funcionaba solo con la guitarra. Y ahí dije, esta canción va a ser la leche. Porque cuando estás viendo que un tema ya te está diciendo cosas, simplemente sin bajo eléctrico, sin un arreglo, sin una parafernalia, y ya lo estás viendo ahí. Y estás viendo cómo está funcionando, dices, este tema va a molar mucho. Yo lo que hacía así, es uno de los temas más fuertes del disco. Desde luego que sí, Isaac. Pero a ti Ana te contaba, tú le contabas a Ana sobre la perra, tus vivencias, lo que tú sentías le contar. Porque tú no llegas hasta a conocerla, entiendo, ¿no, Isaac? ¿O sí? No, no, yo no la conocí. Yo sabía la historia porque además hablaba con ella por internet cuando estaba en México, que estuvo en la selva. Yo le contaba que también estuve viviendo en la selva más tiempo. En Perú, pues, 15 años antes, ¿no? ¡Joder! Y yo seguía todo el periplo un poco que ella ha contado de su historia mexicana y americana. A mí me lo iba contando también. O sea, que yo también era consciente de un poco de sus vivencias y de lo mucho que había apostado por esto y lo mucho que se estaba dejando por esto. ¡Joder! Estoy... sigo flipando. Estoy sin palabras hoy, Isaac. Es una... Claro, no, es normal. Lo que describía yo justo en aquel momento que estábamos en mi casa, que era la primera toma de contacto y con las ganazas que llegaba Ana de poder plasmar su música, de grabar ya, de ya necesitaba ya empezar a expresarse, ¿no? Y en esa primera toma de contacto te digo que surgió la magia que precisamente en el concierto que habéis puesto, pues, un poco al final del concierto vuelvo otra vez a surgir, ¿no? Sí. Un punto de conexión porque, en el fondo, es una putada todo lo que te ha pasado, Ana, pero es que a mí me pasó. Me pasaron cosas. Y te entiendo. O sea, y en este punto, yo creo que ya te digo que en este tema en concreto surgió una conexión muy especial. Pues lo bonito, yo creo, de esta conexión especial no solamente que se haya grabado en un disco, sino que también quedan esas imágenes que acabamos de ver donde hay una complicidad extraordinaria. Y ahora, fíjate, sin haber contado la experiencia esta y cómo nace esa canción, ya se adivinaba que esa complicidad no podía ser porque sí. Y ahora contándola, pues, joder, ya se entiende muchísimo mejor todo. Y que qué maravilla que dos grandes artistas, uno con su voz, otro con la guitarra y compartiendo un sentimiento, pues, hayáis hecho la joya que habéis hecho. Y más en honor a, en este caso, a una perra o una amiga que... Y compañera de vida. A su compañera de vida, como dice Ana, ¿no? O sea, eso es lo más grande. Lo mejor y para mí más grande de este tema es que es la emotividad precisamente que tiene por la historia y cómo Ana la conduce y cómo le da el toque dramático, ¿verdad? Y lo bien interpretada que está, o sea, es un tema que es como una oración en un momento dado, si lo escuchas. Sí, sí. Y tiene sentido. Ella le da el sentido, le da ese toque gospel, le da ese toque de sentimiento puro, ¿no? Porque es que ella sabe mucho de gospel, la jodida. Entonces, eso no hay que explicárselo. Y tira muy fácil de ese recurso y a ella le queda innato. Claro. Y ojeme, ya lo hemos hablado, yo he hablado mucho con ella, que vale, que muy bien lo del gospel, pero lo que mola, a mí cuando más me mola Ana es cuando aplica esos recursos al rock and roll. Sí. Al rock and roll, a un sonido quizá un poquito que se va del gospel y ahí tira por ahí y a mí me gana. Joder. Total. Y a tantos, y a tantos que nos gana. Es que sigo mucho a Ana, o sea, antes no la conocía, empecé un poco a escuchar cosas de ella y tal. Y de después, sí, he visto un poco su evolución. Y he visto sobre todo el concierto que dices del fan house. O sea, yo conocí a una Ana que era cantante y me encontré con una Ana que era artista. Claro. Cuidado, ¿eh? Con la palabra artista. Sí, no, 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 no. Es que la palabra artista, pero en este caso yo creo que está... Y se lleva a donde yo no quiero ir a parar. Creo que me entendéis. Pero yo comulgo totalmente con lo que acabas de decir. Para mí no es lo mismo cantar que ser un artista que además canta, ¿no? Porque un artista es artista. Y eso se desprende, pero andando. Pero un artista interpreta. Interpreta lo que siente. No, no, es que es tremendo. Pues Isaac, que como siempre, que mil gracias por tenerte un ratito aquí en la cueva del rock and roll, en una vivencia más, ¿no? Y que enhorabuena, enhorabuena por esa guitarra, ¿no? Enhorabuena por esa canción que hicisteis juntos. Enhorabuena por ese ratito que dejasteis ahí para la posteridad y que he grabado ha quedado. Y gracias por darle voz a Sijuagen. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues Isaac, un abrazo enorme y mil gracias. Gracias, Isaac. Gracias. Bye, bye. ¡Qué tío! ¡Qué tío! Y Ana, esta canción, cuando la cantas por primera vez, entiendo que se taría una bola. Pues muy mal, muy desafinado. Claro. Muy mal. Se taría bola, pero... Fatal, fatal. Hasta que aprendí a cantarla sin llorar, te cagaste. Bueno, pero ahora yo creo que la cantarás con la pena que, lógicamente, nunca se va, pero... Todavía es así. Claro, pero también con el orgullo de decir, joder, qué cosa más bonita hemos hecho, ¿no? Ahí me he ido al infinito y digo, concéntrate en el infinito, hijo. Todavía recuerdo una noche que me despierta a las 4. Esto no se carga, ¿eh? Toma. Que... Que se... No sé cómo coño, se abrió la puerta de... De la furgo tuya. ¡Buf! Y se cayó. ¿Qué se cayó? ¿Qué? ¿Cómo que se cayó? Que no se acuerda. Que no os lo dijisteis. ¿Pero que se cayó de dónde? Que no lo sabía. De la camper. ¿Pero cómo? Se abrió la camper. ¿Eso te abrió la camper? Ah, pero eso fue una cupa engaragada. Sí, eso me la lío ahí. Vaya. No se cayó, se salió ya sola, la hijaputa que sabía abrir. Se abrió. Vaya. Oye, cantamos una cancioncita... Venga, vamos. ...que es lo suyo, ¿no? Espérate, te voy a pasar la guitarra. La coge, espera, la cojo yo, espera. O cógela tú, Howie. Joder, se me olvida esto. ¿Estáis con cables, sin cables? ¿Cómo estáis? Estáis sin cables, porque es mejor oírte. Pues tú ya, pues la coge. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a cantar? Big Mabel, same for me, baby. Toma ya. Suena muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Joder. A ver qué tal. Seguro que será otra... Y luego hablamos de Black Honey, ¿no? Claro, ahora vamos a entrar del tirón. Por relajar, digo, va a cantar por relajar. Ahí lo tenemos. Del Valle del Alcudio y de Sierra Morena. Vámonos. A ver qué tal. A ver si no la lío como el otro día. Sí, el micrófono que se escucha es el azul. ¿Entonces esto? De apoyo. De apoyo. ¿Esa final? Sí. Send me, send me, send me. A ver si no la lío como el otro día. Send me, send me, send me. A ver si no la lío como el otro día. Send me, send me, send me. Send me, send me. I make more funny. Gotta go pretty money. All I need you younger. All I need you younger to call me honey. All I need you younger to call me honey. No he terminado, pero tengo que quitarme esta pulseca. No he terminado, pero tengo que quitarme esta pulseca. Oh yeah, yeah, yeah. Sing for me baby. Sing for me baby. In the night. 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 Night to call me honey. Night to call me honey. I need you younger to call me whole. Anytime. Anytime. Need somebody. Send me. 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 Wow. Yeah. Qué pasada. Madre mía, el primer FA con las manos frías, qué desgracia. Qué pasada. Qué pasada de canción. Bueno, y llega el 18 de marzo y lanzamos el segundo trabajo, ¿no? Oh, sí. ¿Por qué Black Honey? Esos títulos, Black Honey. Pues la uva negra, miel negra. Pues la miel negra que se hace en el Valle de Alcudia y Sierra Morena, que es el parque natural del que yo soy. ¿Te llevas por eso en valla? No, me llamo Ana Duque. De familia apicultora. La primera mujer de la familia, además. Relevo generacional absoluto. Eran mis abuelos, mi abuelo, mi padre, mi tío. Y como hay tantas flores, hay encinas, jara, el cornoque, adroña, olivo, pues es una miel súper oscura. Y como siempre me he dedicado tanto tiempo a ellas, y tanto tiempo con mi padre siempre en loop, cantando blues, Black Honey. Es que lo que es maravilloso es que cada cosa que haces ahí está impregnada de tu biografía, por cualquier lado. No pierdes la raíz nunca. Es muy oscura esa miel, es verdad. Está buena, eh. Está muy buena. Pero que no, no, no. Aún no hago yo las en ellas. Siempre estás... ¿Tara su rollo? Sí, sí, total. Te has metido ahí su tema. Nos ha jodido. Cuéntanos. ¿Tú cuándo dices, estoy hasta la polla de la vida que llevo? ¿Cuándo es el momento que dices, paso, me la voy a jugar, me piro? ¿En qué sentido? En el sentido figurado. Con 18, con 17. Dices, eh... Me voy. No me gusta, o sea... Me voy, quiero estudiar fotografía. O me muero, o me muero, pero aquí no puedo seguir. Sí, con 18. Porque la vida que has llevado es decir, eh... Me voy, prefiero morirme estar aquí. Sí, con 18. Es que estaba, vivía en Puerto Llano en un lugar en el que nunca he querido estar. En el que tampoco tenía muchos amigos. Y los que tenía... Bueno, alguna amiga tengo actualmente, como mi amiga Azulita, pero el resto era... Tú sabes que hay mucha gente que no sale de ese agujero que te has metido. Eh, eh... No han salido. He vuelto a Puerto Llano, años después, diez años después. Y ahí siguen. Sí, pero hay gente que ha salido como tú y no ha vuelto. Ah, yo he vuelto... Yo sí he vuelto porque... No he vuelto porque no podía volver, porque no está. He vuelto porque estaba mi tierra. Tú te la has jugado. Pues no, y porque tú tienes unas raíces tan fuertes. Y porque... Y me gusta el pueblo, tío. Claro. Me gusta la aldea. Y quería volver. Y el oficio y todo. No, no, que no ha vuelto porque ha muerto. Ah. O sea, que tú has hecho... Ah, te decías eso. De que tú has hecho, eh... Yo no sé si llamarlo valor o locura, te ha salido bien. La verdad es que te ha salido bastante bien. Bueno, me ha salido bien, pero porque... No te ha salido de cojones. ¿Pero por qué? Porque he ido a México sola y a Estados Unidos y eso. Te ha salido de cojones. No, no, por todo. Sí, un poquito... ¿Has tenido suerte o suerte o que tienes un ángel de la guarda? Es un poco lo que él dice. Es un poco lo que él dice. ¿Tienes un ángel de la guarda? ¿Cómo que por qué? También te puedes morir estando en tu casa. Escucha. No, pero es más fácil de que te muelas con lo que tú has hecho que tener estando en casa. Sí. Lo que tú has hecho, manda cojones. Hay que tenerlas. Hay que tener cojones a más para hacerlo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Están encerrada en puerto ya no sin hacer nada? No, no, no. Que está bien lo que tú te estamos jugando. No hay que juzgar. ¿Qué? Sí, sí. Pues me la voy a jugar ya mismo otra vez, o sea que... No, no, no. Que genial. Son formas de vida. Quiero decir que es maravilloso. Que es maravilloso, pero que yo no lo haría. No tengo los huevos que te he obtenido. No tengo nada. No sé. Yo... A ver... No, no, no. Está tranquilo. Y está el móvil todo el rato. Estamos en esto. Está el móvil todo el rato. ¿Me ha pasado esto? ¿Me ha pasado aquello? No sé qué. No sé cuánto. Claro, eh. Que no pasa siempre de pasar cosas. Es que no. Pero... Ahora es como el momento más tranquilito así que tengo. Claro, pero... Pero bueno, volví del momento tranquilito al cierre de gira que venía de Texas. Sí, pero ahora cuando vuelvas vuelves con amigos. No más como al principio. Aquí sí vale la frase, la aventura, la aventura. Ya vuelves con base. Algunos no querrás verlos y otros sí. Eh... No, no. No fue así. Aquí sí vale la frase, la aventura, la aventura que ya hemos venido. No fue así. A jugar. Yo voy a tu nuevo disco. Voy otra vez sola. Yo voy a tu nuevo disco. Pero sabiendo hablar inglés. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Se te ve muchos cojones frente a Estados Unidos sin saber hablar inglés. Yo me voy a hablar. A ver, te piensas que sabías hablar inglés cuando te dicen, you speak English a little. Mentira. Es a little, a little, little. No sabes decir nada porque encima está diciendo little. Claro. Cuando llegas allí, o sea, dices... Y dices little por little Richard, que si no tampoco. No entendía nada, ni una orden que me daban los jefes. Nada, nada. Aquí nosotros hemos aprendido a decir Chishun Castle Co. Sí, Chishun Castle Co. Hemos aprendido aquí. Por tantos años. Ya ves. Que quería decirte, ¿cómo definirías tú este nuevo disco? Precisamente al hilo de lo que estáis hablando. Personal. El sonido que siempre he querido. Elia Gramun y mi primo Luis Pérez Duque. Elia Gramun, productor de este nuevo trabajo. Sí, y mi primo Luis Pérez, el ingeniero de sonido. Y mi banda han captado la idea que quería transmitir. Que estás encantadísimo con la banda. Vamos a recortar a la banda. Isidro Rodríguez, ¿no? Enrique Padilla, disculpadme. Te quedan 20 minutos. Y tú despistando. Con las polladas. Que vamos a hablar del disco. Tienes razón. Coño. Es que este señor, de verdad, es que... Es que... Tira. 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 Igual. Venga. En lo que estamos. Que la banda... Qué importante es tener una banda en cualquier cosa, pero hablando de música, que te acompañe en un proyecto, ¿no? Y que sientan el proyecto como suyo. Y yo creo, por lo menos cuando yo... Que se lo pasen bien, tío. Yo cuando os vi en el escenario en el fan house, se notaba esa unidad de banda. Se notaba. Hay bandas que suenan muy bien, pero no se veía la unidad. Y en este caso, pues son estos mismos músicos que veíamos en el vídeo, ¿no? ¿En qué vídeo? Los que te acompañan. En este, en el cierre de... Sí, bueno. Estaba de viernes toda la guitarra, que ahí estaba Isaac y claro. Pero... Pero... Isidro Rodríguez de Puerto Llano, además, ¿no? Al bajo. De Ciudad Real. Andrés Saez. Bueno, él es de Puerto Llano, también. Aunque vive... Pero es profe en Toledo de Conservatorio y vive en CIU, pero es Puerto Llano también. Es profe de Conservatorio. O sea, otro que no lleva la música. Sí, es percusionista de la Orquesta Nacional de España. Fíjate. Y luego... Emi en la... Emi Ernesto a la guitarra. En la guitarra, Emi Ernesto. Y las fotografías y el diseño, también, hipercuidado. Pues la foto la ha hecho Maue, un compañero que tuve yo del siglo superior, de fotografía de Antonio Belloso. Que la podemos ver, Antonio, perdona, la portada del disco, perdona. La foto es de Maue y el diseño, branding y toda la imagen corporativa de este proyecto, de Black Honey, es de Antonio Lai. Y es de Antonio Lai. Otro grande mío, si nos quitan nosotros, ahí lo vemos. Es que es maravillosa. La foto, por ejemplo, la foto del listado de conciertos es de Antonio. Luqui Muñoz, aguanta hasta el final. No te puedo decir ahora. Es que está aquí la gente interviniendo y este programa es de locos. ¿Que la foto de la gira me dices, Ana? La foto de la gira es Antonio, que me la hizo en su estudio, pero la foto del disco es de Maue, de mi compañero del siglo superior que hicimos. Joder, pues es una auténtica pasada. Y bueno, en esa gira, que yo recomiendo a todos los que estéis viendo el programa, que os metáis ya en la página de Ana, en cualquiera de los perfiles de Ana, ¿no? Ana Duque y Ana Duque Sain, ¿no? En cualquiera de los dos, ya está ahí el avance de un montón de fechas. Han salido más. Claro, me imagino que habrán salido más. Ha salido y una cosa que luego diré que no puedo decir. Que empezaste ya el fin de semana pasado, ¿no? Que el fin de semana pasado empezaste ya la gira en Zaragoza, pues. Empezamos en Zaragoza y Tarragona, en el Mollo Fest, en el festival que hacen ahí en el Puerto Deportivo. ¿Qué opinas de los festivales? Depende. Vale, sigue. Depende. Depende. Claro. No, te decía que ya estáis cerrando un montón de fechas y el disco acaba. Ahora hay 36 cerradas solo. ¿36? Solo. Solo. Estás al principio y por toda la geografía y fuera de España. Porque te vas a algún Rocky in Tunet, que hablabas tú antes de él, el 26 de abril. No hay algo más, pero aún no puedo decir nada. En los Alpes franceses, que si no los conoces, yo acabo de llegar de allí, es una joya. ¿Y qué tal? ¿Se come bien? Se come muy bien. Si te gusta el queso, vas a flipar. Vas a flipar. Yo he estado en un pueblecito, te recomiendo, se llama Ansi. Está una horita donde vais a estar vosotros. Precioso le llaman. Yo voy y toco y me voy que tocamos luego en la herradura, el día siguiente. En la herradura, en verano y avallo, en Granada. Sí, señor. Y pues te decía que una preciosidad de sitio y yo supongo que también es la primera vez que sales así dentro de una gira de disco. Es la primera vez que con mi equipo salimos fuera de España. Y tendréis unas ganas tremendas, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? A mí me parece un montón de ilusión. A mí me parece un montón de ilusión salir con el proyecto y con los chicos a Europa. Yo, de todas maneras, lo venimos hablando ya desde hace semanas y no solamente en el programa, sino en cualquier tertulia, en un bar, en un concierto, tal y cual. ¿Cuántos artistas que estáis despuntando y tanto y de esta manera tan tremenda hay que salir? Hay que salir porque además tenéis una proyección que es internacional, no es... Pero hay que salir, ¿y cómo sales? No, pero, pero... Es lo que me pregunto yo todos los días. ¿A quién tengo que llamar? Aquí. Y a ver... Llamarme, por favor, porque es que no sé a quién tengo que llamar. ¿Cómo tengo que llamar? ¿Cuántas veces tengo que escribir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántas redes sociales y cuántos anuncios más tengo que pagar? ¿Cómo se hace? Pero para salir fuera te refieres. Sí. Me ha salido este bolo gracias a que un colega de EMI me está echando un cable. Vale, pero ¿y cómo salgo a los demás festivales? ¿Cómo se hace? Tendrás que firmar con una compañía que te gestione. O contactar con los festivales. ¿Pero qué compañía va a querer firmar con una chica que canta Rocking Roots? Depende de lo que les quieras cobrar. No hay ninguna compañía que se haya ofrecido. Y las que se han ofrecido era humo. Ya, bueno. Y contactando con los festivales, que no lo sé, es un mundo que... Contacto con los festivales y te contesto un 1%. Y ha sido este uno. Bueno, pero también te digo una cosa, es que realmente tú llevabas, aunque con una trayectoria potente y esas facultades que tienes y tal. Sí, llevamos una temporada en realidad. Pero es que, joder, es que estamos hablando de una carrera, que estamos hablando de que el disco, que no lo quiero decir mal, que me lo has corregido antes, es del primer disco del 22 de noviembre, del 22. Sí. Coño, es que estamos en el 24. Pero estamos en abril del 24. Sí, sí, pero quiero decir que contoy con eso, coño. O sea, lo que tú llevas... No llevo nada. Llevo España solo. Entonces, ¿cómo crees tú que pasa? Pero que quiero decir que el tiempo es tan pequeño, porque no paras, y yo lo entiendo, porque una persona como tú, tan libre, tan rebelde, tan... hago esto y lo hago. O sea, el aquí y ahora, el aquí y ahora, yo entiendo que en una carrera espectacular, y a mí me parece espectacular, eh, con lo corta que es en el tiempo, me parece espectacular. A mí también. Y te lo dice uno, y te lo dice uno que no es nuevo en esto. Sí. Y que sabe de qué va. Libro, 10 para 3, y llegará hasta. No, pero sobre todo, yo creo que el tesón que tú tienes, porque lo demás te sobra todo, pero el tesón, la constancia, que es lo coñazo de estas cosas. No, que estás zumbada. Pumba, 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 pumba. Seamos realistas. Estás zumbada. Estás zumbada. Estás zumbada. No es que es el pequeño punto. Estás zumbada en algo que te gusta. Y vas a por ello, vas a por ello, y lo vas a conseguir. No lo sé. Porque vas a por ello. Sí, lo vas a conseguir. Te van a poner muchas zancadillas, hay muchas envidias, porque la pregunta es, ¿llamas a festivales? Es una tía que canta así, no te coge el teléfono a nadie. Llamo a festivales. Y los otros 40.000 bandas que hay, ¿cómo lo hacen? He tenido festivales cerrados, gordos, de España este año, y el otro día me cancelaron uno. Y dije, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? ¿Me cancelas el festival? Vale. Pues hoy, a la casualidad, que lo sabéis la próxima semana, pues me he vuelto a coger uno de los festivales más gordos del circuito de blues de España. La que me quitan, por la que entra. Joder, sí, joder. Eso siempre, la que entra por la casa. ¿Sabes? Y así como... Porque fue un bajón. Joder, me lo quitáis. Ana, y quien quiera seguir tus conciertos entrando en tu página o en tu Instagram. Página web, Instagram, Facebook... O sea, las redes sociales. ¿Has registrado el nombre? Sí. Menos mal. Y todas las canciones. Sí, porque este es sin nombre. Yo sí, el sin nombre. Ya, ¿te acuerdas que te dije, oye, porque he estado buscando agencia de publicidad, que al final no me ha hecho falta, porque a través de la agencia EFE he salido en todos los periódicos nacionales, pero estuve buscando agencia de publicidad y salía un grupo que ponía Montana. Y por eso te pregunto, oye, pregúntale a Antonio qué tal esta agencia, no sé qué, y es otro grupo, no tú, que se llama Montana. Bueno. Pues sí, Jack, esto me parece que sea de verdad, como lo de la serie esta de los americanos, de los... la compraventa. Esto parece que esto es prácticamente falso. Pues sí está. Sí, hija, sí. Es que en mi época no se podía registrar. Mira, mi amiga dice, sí, lo vas a conseguir. Un besito. Sí, que vas a conseguir. Pero no es que lo vayas a conseguir. Porque está zumbada. Pues no es que lo vayas a conseguir. Para bien, para bien. Es que a mí no me parece que estemos hablando de lo voy a conseguir. No, es que ya estás en ello, lo estás consiguiendo. Sí. Es que yo hablo en presente. Sí, cinco minutos. Yo hablo en presente. Lo que pasa es que, claro, es tan potente. Cuéntanos de esta miel negra. O sea, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Aparte de que sea muy personal. Un set-lit completamente diferente a Broken Chains. Versiones completamente diferentes. Soul, Honky Tongue puro y Rock and Soul. Y también tengo que decir que se acabaron las baladas. Bueno, eso lo decimos todos. No, no. Se acabaron las baladas. Queda así yo again. Ya está. Qué bien. Qué alegría. Eso es lo que me gusta a mí. Que duelen los pies. Escúchame, para terminar, te voy a decir una cosa. ¿Vas a volver a cantar baladas? Posiblemente. Pero tengo que estar muy jodido. Y ahora saco un tema en español. Eso, con Antonio, os hacéis uno. Vas a cantar un tema en español o dos. Ya verás. Y te va a gustar. Que te va a invitar. El 28 de marzo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el 28 de marzo? No sé qué pasa. El 28 de marzo toca en Zaragoza. Anda. El 29 de marzo. En Tarragona. Muy bien. Es que te quedan 5 minutos, Enrico Marial. Claro, y estás despistando. ¿Y el próximo fin de qué pasa? Pues el próximo fin de no sé qué pasa, porque como va la entrada de Sevilla tan mal anticipada del viernes, mañana se tomará una decisión. En Sevilla, que es un sitio donde está lleno de... En Antequera. El sábado vamos a Antequera. Sí o sí o sí. No os preocupéis por Antequera, que vamos del tirón para Levi's Trot. Pero Sevilla no te está gustando la pinta. Bueno, es que la anticipada no hay ninguna participación. No está viendo... No sé. ¿Hay algo más en Sevilla ese día? No. Esto ya es plaza grande. Oye, ya es plaza grande. ¿Y tu disco cómo se puede conseguir? Mi disco se puede conseguir escribiéndome por redes sociales, que a mí me encanta ir a correos, y me he hecho colegas de los de correos. Y pues no sé si me entretengo, porque me escaqueo un poco de moma. Claro, el señor lo avisa aquí a la cámara. Déjame lo acerco. Ay, 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 ay. Aquí tenemos la... Enrique, Enrique, Enrique. Mira que le gusta aquí el cacharrito, eh. Mira, mira, mira. Dale, dale. Mira que le gusta ahí, eh. Se ve desenfocado. Se ve desenfocado. Se ve desenfocado. Déjame, que lo voy a poner en esta. Se ve un poquito desenfocado. Lo voy a poner en esta. Demasiado potente. Sí, es demasiado potente. Es demasiado potente. A ver si se ve aquí bien. ¿Lo ves, Antonio, aquí? Aquí estamos. Mirad qué joya, eh. Qué maravilla. Es que me encantan los discos cuando están... También... Es que dices... Joder, es que aunque no lo escuche, es una joya. Y luego ya, cuando lo sacas... Mira. Bueno. 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 Es que el otro día me la lieron en un poquito. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira qué rodajita. ¿Eh? Qué rodajita más molona. Me iba a dedicarlo para un hombre que no es. Aquí, aquí está. Bueno. Tranquila, eso pasa. Pues que decimos la agenda rock and rollera y cerramos con una canción, si le apetece, Ana. ¿Te parece? Así te has tiempo a pensar. Del tirón. Yo creo que podríamos pinchar a My Lifeline, eh. Sí. Sí. Y que vengan a los conciertos de Sevilla antes de ir a escucharlo en toda la gente. Pues... Por cierto, es importante decir que para la gente que estáis en Madrid, tengo en Guadalajara el viernes 13 de junio. ¿Dónde? ¿Él? En el Monkey... Monkey Man. Monkey Man. Monkey Man. Ah, y también, pues, el Woody Garage, que está ahí en el espiral también. Bueno, como tú lo vas a mandar, el cartel de las ronetocas, para que te podamos anunciar. Venga. Nos lo vas enviando, a Enrique o a mí. Pues, sobre todo el de Guadalajara, he venido que está al lado, ¿no? Sí, aquí al lado. El 13 de junio. ¿Y a Madrid cuándo vienes? Pues hasta diciembre. ¿Todavía? Eh, no voy al fanjaos otra vez. Bueno. ¿A quién me gusta quemar? Vamos con la agenda rocanrolera. Vamos con la agenda rocanrolera, venga. Vamos rapidísimo con la agenda rocanrolera. Venga. Y yo creo que es mejor tocarse una cancioncita, porque esa me parece que no está. Sí, no está. Vale. El viernes 5 de abril, a las 21.30, en el bar Mutante. En Sevilla. A Naluque. A Naluque. Muy bien. Antes de mi cumpleaños, qué suerte. El 5 de abril, los Dalton, están en conflicto benéfico a las siete y media. En la penya Celtic Submarine, avenida Francia 42, en Villarreal. El sábado 6 de abril, en el Atomic Rock and Roll Club, garaje 1950, en los St. Peter's Square, a las 23 horas. En la calle Las Morelas 79, en el Pral de Llobregat. También el día de mi cumpleaños, que se han puesto todos de acuerdo, el 6 de abril, a las 7 de la tarde, Roy Thompson. No ha puesto en el 16 toneladas. Muy bien. Mira, a ver si puedes poner... Y viene lo gordo. Claro, viene lo gordo. Pero mira, a ver si mientras estamos si puedes... No, no puedo. No puedo, no puedo. Si me puedes poner un croma, rapidito, rapidito, muy rápido. No, no lo tengo. Sí, hombre, sí. Que no lo tengo, que lo he borrado. Este chico... Es que lo voy borrando, que si no, no se me acumula todo. Este chico, bueno. En fin. El 6 de abril, tenemos el Rock and Rolling 4, Rolling 4, con los Spoonie Boys. Steak Band, que vienen de Sicilia. En la sala Revy Live. Que está en la calle Las Cávilas 4, en Vicálvaro. Apertura de puertas a las 7. Luego, fiesta postconcierto organizada, igual que el concierto, por los rockersaurios. En el Clubhouse de Rodiguel, MC Mad City, con DJ Cockeran. ¿Dónde está esto? En la travesía G6, número 6, Vallecas Villa. A partir de las 11 y media de la noche, la fiesta postconcierto, a la que podéis ir cualquiera. Y al concierto, no os quedéis sin la entrada, lo organizan los rockersaurios y lo harán también, como lo hacen siempre. En el Revy Live, Spoonie Boys y Streak Band. El domingo, el sábado 6 de abril, también un talveo con Scorcia Rock and Roll Trio, en Burrofania. Burrifornia. Sur Café, a las 7 de la tarde. Domingo 7 de abril, Los Errantes, a las 1 de la tarde. En Garaje, en 1950, en Las Moreas 79, el plan de Llobregat. Domingo 7 de abril, Chishun Castle Cove, que no estaba apuntado. Muy bien. Pero como le vi el otro día a lo de Carlos Harry, en el Mad Bat Dakota, a las 1 de la tarde. ¿Y quién pincha? El niño Pacoelito. El piloto. Este четыре de yo ir preparando las carteras para las Copas porque el 20 de abril ya hemos firmado el Audel Force Harley. El Audel Force Harley. Eso va a ser un fiestante. Unartavo fin recomendable. Segarito. Es como abierto hasta el amanecer siempre. Por ejemplo, no tomes chupitos, va todo bien. Va todo bien. Va todo bien. Pero no tomes chupitos. 20 de abril. Viene fuerte. Que cómo viene todo. Viene fuerte. Yo creo que ha sido un programa, ha sido el programa en el que menos he hablado y en el que más has flipado. Sí, es verdad. Ana, yo te doy la enhorabuena por esa vida ese tesón y esa maravilla que nos estás dejando disco tras disco y concierto tras concierto y yo creo que lo mejor es que ponga el broche de oro ella pues cuéntanos con quién nos vas a por qué vas a poner la guinda al pastel pues lo voy a intentar porque llevo sin tocar la canción desde el día que grabo el disco My journey to the sky the sister Rosetta Thurpp una de las pioneras del rock and roll y una de mis influencias musicales voy a intentar tocarla porque siempre la toco con el piano y me gusta con la guitarra Oh, we'll see my Jesus That is only That's I come from To land, to land Oh, there's only one thing And alone for Winneries And heavenly land That I know And know And seen And sweet And sweet Oh my Lord Peace forever Without father Without father It got to be The journey But I said Oh I'm breaking Me Making me Change For a journey Here alone And always Only one thing That I long for Winneries And heavenly land That I know And know And see Than him In the street Oh my Lord Peace 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 Re Yeah Joder Ahora vas Y lo cascas Que maravilla Ana Mil gracias Por haber venido Esta tarde Con nosotros Para compartir Este rato Fíjate Se han pasado Dos horas y pico Que se nos han pasado voladas Que tiene Que tiene narices Y que sigan los éxitos Que seguro que serán Muchos No Muchísimos Y karma Segurísimo Segurísimo O no Tú que tienes bastante tiempo Macho Carrera Fulgurante Y un potencial Y un potencial Tremendo Que muchísimas gracias A todos Una semana más Por estar ahí Hoy he hablado poco Supongo que vosotros también Habéis intervenido poquito Porque estaréis flipando Solamente escuchando Como me ha sucedido a mí Y que hasta el próximo miércoles Que vendrá cargadito De rock and roll No faltéis al rock and roll Igual que al resto de conciertos Sí Y la próxima semana Aunque ya lo anunciaremos En nuestro cartel Pero os lo decimos ya Tendremos con nosotros A otro veterano En el rock and roll Alu Reyes Desde Galicia Que será un placer Ana Mil gracias por estar aquí David Howie Mil gracias Un aplauso para todos Y gracias a vosotros Por estar ahí Somos rockers Mis costillas Va a buscar Yo le arranco La cabeza Y otro más Al hospital Somos rockers Somos rockers Lo llevo aquí 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 Si al